He caminado sin una razón con nuestra sonrisa En el ocaso de una fría tarde quiso detenir Un momento desmesurado desapareció la brisa Comienza a latir fuerte en mi corazón la piel se derrisa Que a mí lamentaba un motivo para volver a creer Un momento desmenso más que su gente en su mano El sonido más preciado de una nota musical Es donde de repente los dedos se entrelazaron En la melodía que en mi beso van nuestros labios Y ese beso ya canta conmigo hasta que digan Hay sonido más preciado de una noche de un día Para que seas fuerte de mi fantasía Y en tus labios viviendo vuelo a amanecer En las nubes lucido por tu simpatía Quisiera ser testigo de tus alegrías Y enamorar de tu sonrisa de mujer En las nubes lucido por tu simpatia Y enamorar de tu ser fyro En las nubesでき En las nubes de pestilipsas De repente la noche pueden decir sin En las nubes lucido por tu mascaras Re Asiol